Hola chavales, estamos aquí en un no y demás, estamos aquí en Call of Duty Black Ops 2 en el mapa de standoff llevando el arma Scarache, un silenciador y culata y también llevamos las rachas de ayuda, OAV, OAV de respuesta, Juve Sat Orbital estaba en un grupo de 3 contándome a mí, o sea, estaba con 2 personas más que eran Borja y Destroid y bueno, esta partida es en el mapa standoff como ya he dicho, con la Scarache y esta partida la habéis visto un poquito cortadita porque he empezado, lo he empezado a poner con la racha de 5, a partir del sanguinario estáis viendo la racha, pero vamos, las 25 bajas la vais a ver restantes hay una cosa de las cosas que os quería preguntar en este vídeo era eso en esta semana, a partir de qué racha queréis que corte los vídeos, a partir de las 5 o sea, que empiece el vídeo mejor dicho porque eso es bastante interesante para saberlo yo para la hora de editar también decir que hoy seguramente por la noche tendréis doble vídeo hoy que será mi opinión final del Black Ops 2, bueno del Black Ops 2, no, no, no del Call of Duty a Dawn Warfare y seguramente que mañana veremos 3 vídeos porque me queda la super partida, otra nuclear y también me quedan las estadísticas de Black Ops 2 que si recordáis bien, os dije que os la traería otra cosa bastante importante es que en la descripción del vídeo tendréis la página de videojuegos mi Twitter y también tendréis el canal de Twitch porque de vez en cuando hago algún directillo allí y seguramente que cuando tenga Black Ops 3 pues seguramente que haré un directo por allí bueno aquí ya veis la racha de 15, aquí ya se iba a acabar la primera parte aquí ya me fui ahí para reservar, aquí ya habéis visto un pequeño corte aquí un pequeño lagazo la verdad, y aquí tiramos el V-San, me voy siempre por la izquierda o sea siempre que yo borracha me voy por esta parte y seguramente que en el vídeo de la Dawn Warfare también quiero que me pongáis si sois rápidos que queréis que os suba mis dos mejores, o sea que os enseñe que salga de fondo mis dos mejores partidas en ese juego o que me agrabe ahora una contra bots aunque se os la ponga, eso es una cosa bastante importante más o menos lo subiré cuatro horas después que este vídeo así que quiero preguntaros eso, si preferéis que os suba las dos de fondo las dos mejores partidas que tengo o si por el contrario preferís que os suba pues lo normal que me agrabe una partida aunque sea contra bots y os lo muestre ahí os doy para elegir y bueno como digo quiero que me comentéis todas esas cosas espero que os haya gustado la serie como digo y quedan todavía dos partidas y las estadísticas de Call of Duty Black Ops 2 así que nos veremos ya pronto, hoy nos veremos en el otro vídeo de la noche, decirme eso si queréis las dos mejores partidas que tengo de la Dawn Warfare o por el contrario queréis que me saque alguna contra bots y os la muestre así que bueno espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros y bueno os dejo con un poco de música adiós gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.